Muy interesante. Sin duda esto hará comprender mejor el proceso de tu madre. No, después te lo devuelvo. Bien, doctor. ¿Podré ver a mi mamá ahora? Bueno, depende cómo esté. En todo caso, esperen afuera el saborizar. Gracias, doctor. Bien. Señorita. ¿Qué piensa hacer? Con lo que dice aquí, cualquier junta médica abriría nuevamente el caso. Y como usted comprenderá, no podemos arregarnos a eso, señorita Fonseca. ¿Sabe qué? Usted se ocupará de perderlo. Y yo de desmentir a la chica. Si insiste. Entre una palabra mía y la de una chica traumatizada por problemas de su madre, ¿Quién puede dudar? Señor, señorita. ¿Qué pasa? ¿Por qué usted tiene eso? ¿Qué? Eso que esconde detrás de la espalda. El diario de mamá. Ah, esto. Me lo dio el director. El director dijo que me lo iba a devolver. Sí, pero ahora me lo dio a mí. Pero es mío. ¡Déjalo! ¡Pero soltame! ¡Pero no, que aquí está loco! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáqueme a este chico de encima! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos! 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 Aquí ya. Aquí ya es. ¡Policía! ¡Déjame! ¡Déjame! Doctor. Doctor Rivera, ¿verdad? Acá la señorita ha hecho una denuncia muy seria. Tenemos que hablar. Señorita Sanudio. Este diario no escribió mamá. Léalo, señorita. Aquí dice que mamá no es loca. No es loca. Claro que no. Claro que no. Todavía está un poquito enferma. Pero se va a curar. Si Dios quiere, se va a curar. ¡Ah! No es loca. No es loca.